Cuando le era esa caridad, yo era ella muy lejos, y era la noche de estrella, tumba mi camino. Esta feria básicamente se creó porque tuve una petición de un compañero del Ecuador, pintor, y lo importante lo vi, la sinceridad de él que traía, compartiendo con todos los cuadros de un lugar donde que lo pintan, y viven de eso, todas las familias pintando la expresión, sus vivencias, la cultura indígena. En este momento estoy exponiendo todo lo que es tejido en telar, es todo hecho a mano, 100% algodón, y lo más importante es que está tejido por pueblos indígenas. Esta es la bufanda de algodón, tengo muchos colores. Hicimos unos aretes de paja, son de paja del monte, los recolectamos cuando está fresco, lo envolvemos con un hilo de oro, que le decimos allá, y forma una bella artesanía. La pintura indígena es cotizada bastante a nivel internacional, siempre hemos hecho en los museos internacionales como en diferentes países, en Canadá, Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, y nos ha dado una acogida. La pintura indígena de Tigua nació en 1970. Alberto Toaquiza es el fundador del arte indígena en Tigua, en el Ecuador, y gracias por él hemos sembrado muchos pintores en la comunidad indígena. Esa pintura está pintada sobre cuero de oveja, los bastidores son laureles, entonces lo que pintamos nosotros es sueños, pintamos fiestas de Navidad, Corpus Christi, paisajes, principalmente las obras tiene Cotopaxi, entonces eso significa que el arte nació en Cotopaxi, en la provincia de Cotopaxi. Esta pintura está pintada sobre cuero, es un bastidor, y después es el volcán Cotopaxi, que es un significado para los pintores indígenas. Es una casa de choza, que nosotros vivimos en las comunidades, es un almuerzo indígena. Desde luego del almuerzo está al pastoreo, a la agricultura, cebada, maíz, cabullas, hay máchica, hay diferentes cosas, es un paisaje andino del Ecuador. Esa hembra no quiere, es una hembra que vende, esa hembra es mala, poniendo en los labios, su caricia es un insulto para tu corazón. Esa hembra que amas, está jugando contigo, es una hembra perfecta, es una hembra traición.